Voy a tocarles una canción que se llama Dijiste y Juraste y me acompañan los Jigueros del Arroyo. Yo te quiero mucho, dijiste y juraste, pero no cumpliste y después no lo hiciste, por eso es que ahora también te despecio, porque con un tiempo a mí me despreciaste. ¿Para qué te hacías tantas ilusiones si a ti decidiste dejarte conmigo? Tuve que creías que era otra cosa, pero mira cómo te ha quedado el ojo. Y ya no ve, qué pasó, mira cómo hoy me gustas, pero ya no quiero más saber de ti. ¿Para qué te hacías tantas ilusiones si a ti decidiste dejarte conmigo? Tuve que creías que era otra cosa, pero mira cómo te ha quedado el ojo. Ya no ve, qué pasó, mira cómo hoy me gustas, pero ya no quiero más saber de ti. ¿Para qué te hacías tantas ilusiones si a ti decidiste dejarte conmigo? Tuve que creías que era otra cosa, pero mira cómo te ha quedado el ojo. Tuve que creías tantas ilusiones si a ti decidiste dejarte conmigo? Gracias por ver el video.